Bueno, y seguimos acá en Esperanto MDQ, con esta noche espectacular de Train Itain. Y hoy estamos con los chicos de Santificado. ¿Cómo están chicos? Bien, muy bien, muy contentos de poder estar acá. Bueno, la verdad que para nosotros también un gusto que estén compartiendo esta noche acá con nosotros. ¿Cómo les duyen? ¿Cómo? Yo me estoy muy contento, muy contento de estar acá. Gracias. Bueno, y ¿cuánto hace que están trabajando ustedes? Cinco años, cinco años ya. Ganadores de un montón de premios y este año nominados a la Estrella de Mar. Eso tiene que ver mucho con el trabajo y las filas que durante todos estos cinco años. Sí, obvio. Y la gente también. La gente de un lindo público nos ha tocado durante toda la temporada. Así que agradecido. Tanto que se habló de Mar del Plata, de esta temporada que venía mal, al final se revirtió y la gente acompañó. Sí, sí, la verdad que sí. En realidad no se esperaba, pero la verdad que sí. Nos fue muy bien y nos está yendo muy bien. Gracias a Dios. Nadie nos va a tirar abajo nada, así que la verdad estamos re bien. La verdad muy bien. Ahora que termina la temporada, ¿cómo sigue? Y nosotros seguimos con giras y también trabajando acá en la ciudad de Mar del Plata en el Teatro Carreras. Muy bien, un lindo teatro. Sí, tenemos contrato exclusivo de abril a diciembre. Ya, muy bueno. Sí, muy contentos. Muy linda sala. Y bueno, también se conjuga con el muy buen trabajo de ustedes. Exacto, sí, seguro. Mucho esfuerzo. Bueno, chicos, por muchos años más, toda la suerte. Los vamos a seguir acompañando y a seguir disfrutando, ¿vale? Muchísimas gracias por todo. Gracias. Bueno, gracias. Y seguimos esperando, ¿vale? Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time, Leonor Guerrini. Producciones. Training Time TV. Primer canal de televisión por internet con programación propia. Seguinos por www.trainingtime.com.ar Training Time TV. El futuro ya llegó. Comunicate con nuestro departamento de ventas llamando al 223-5588-057 o por mail a trainingtime10 arroba hotmail.com. Y si estás en Buenos Aires, llámanos al 011-155794-5025. Training Time. Todo lo que a vos te interesa saber. Vení, contame. Noticias de actualidad. Reportajes a personalidades que hacen al deporte, la cultura, salud, política, espectáculo y todo lo que a vos te interesa escuchar. Vení, contame. El programa de Training Time. Con la conducción de Orlando Franzosi y Leonor Guerrini. Lunes, 18 horas. Training Time. Más de 22 años en los medios. Podés volver a escuchar el programa entrando a www.trainingtime.com.ar